La tercera jornada de negociación entre la oposición y el gobierno para buscar una salida a la crisis venezolana no dio los resultados esperados. No avanzar, tal y como lo pidió la oposición en reglas electorales claras para unas elecciones presidenciales libres, fue la traba que impidió un acuerdo. Hoy no hemos llegado a construir un acuerdo. Hay zonas en las cuales hay avance y hay zonas muy importantes en las cuales no ha habido todavía avance. Lo importante es que nosotros como unidad vamos a Venezuela a hacer las consultas. Sin dar detalles de los puntos pendientes, la delegación del gobierno del presidente Maduro anunció que serían resueltos. En las próximas 72 horas en Caracas y un eventual acuerdo sería firmado el próximo lunes. Triunfa la paz, triunfa la tranquilidad, la convivencia y sobre todo triunfa un principio elemental de la vida de los pueblos. El principio de soberanía, el principio de no injerencia. El Partido Voluntad Popular que se retiró de la Comisión Negociadora advirtió que deben ser respetadas las condiciones exigidas para negociar. Algunos venezolanos sostienen que hay que agotar todas las instancias para lograr un cambio por la vía legal. Solamente la oposición es la que nos va a marcar a nosotros la pauta, la que nos va a decir si ellos van. Si ellos van a las presidenciales pues yo votaré por ellos. No creo que haya una oposición que de verdad hable con base y eso es lo que necesitamos, alguien que nos saque de verdad adelante. Para este analista político la oportunidad electoral no puede desaprovecharse aún sin condiciones. Más que entonces en este caso solicitar que sean unas elecciones perfectamente legales, cosa que una dictadura no concede nunca, lo que hay es que reclamar el espacio de participación para que la sociedad no se quede muda. La tarde de este miércoles la Embajada de Estados Unidos en Caracas difundió a través de la red social Twitter un mensaje en el que pidió a Maduro permitir elecciones concertadas. La inexistencia de un acuerdo no impedirá que el proceso electoral convocado por la ilegítima Asamblea Constituyente se realice antes del 30 de abril. Según analistas, la peor posición en un contexto electoral sería para la oposición que no tendría tiempo de promocionar entre sus electores a un candidato que no sea apoyado por todos los partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Inmara Lorenzo, Martín Noticias.